El suscrito y servidor, diputados, bienvenido a presentar a la coordinación de este don la presente iniciativa de decreto con proyecto de ley para restringir el acceso de menores de edad a publicaciones y grabaciones en medios impresos y a publicaciones y servicios de internet con contenido para grupos en el estado de Tabasco bajo las siguientes posiciones de motivos. Los medios de comunicación son aquellas fuentes de información que publican y es el dominio de algo para darlo a conocer. Estas son actividades de vanguardia y puestas en marcha con fines de mercadoteca y decisión de la ayuda se han incrementado en el estado de Tabasco y en todo el mundo. La presente ley que consta de los dos artículos y cuantos territorios es de doce público, interés social y de sustancia general en todo el estado de Tabasco. Tiene por supuesto controlar y regular el acceso de los mejores de edad a publicaciones y grabaciones en medios de interés y audiovisuales con contenido sexual explícito estableciendo adaptaciones generales para su venta y exhibición, así como el uso de servicios de internet. La aplicación de la presente ley corresponde a los municipios, para lo cual a través de sus manos de gobierno o reglamentos regularán la materia objeto de la presente ley. En lo no previsto por esta ley se aplicará de manera subterránea la ley para la posesión de los derechos de niños y adolescentes del estado de Tabasco, la jurisprudencia y los municipios generales de derechos. Somos sujetos de esta ley todas aquellas personas propietarias o encargadas de establecimientos especiales que vendan, alquilen y extranjeros productos como conseguidos de encuentros clasificados para alumnos de acuerdo con la actividad de gente y aquellas de proporciones al público, servicios de acceso a la red de internet. La presente iniciativa se aboca al buen uso del poder de estos medios de comunicación, ya que que la existencia de existencia es organizada por la influencia de ciertas publicidades no bastan para todas las personas. Establecer el control es el objetivo principal de esta ley. Dado que el internet, la publicidad y el banco de estos motivos comunicativos agravan ciertos problemas, sobre todo en los senores de Tabasco, por el manejo de contenido intentivo y moral, lo que puede ocasionar alteraciones emocionales y psicomotor. Revistas, periódicos y videos son solo algunas publicidades más fáciles de encontrar, y estos son los de manitura, etc. La fotografía, etc. Lo que tiene como consecuencia del río de género en los menores de Tabasco. Se pretende, conces, compañeras y compañeros de Estado, poner una rígida desgracia en todos los medios que disputan este tipo de motivos, con la información que las tecnologías deben de respetar los derechos de la vida de los niños, así como de los adolescentes en el Estado de Tabasco. Por más respuestas, y con el medio respeto, me permito presentar a esta palabra de representación popular, la iniciativa del decreto, con un proyecto de ley, para restringir el acceso de menores de edad, asumilaciones, innovaciones, procesos, impresos, llevas municipales, y servicios de internet, o post-tenidos para grupos en el Estado de Tabasco. La presente iniciativa del decreto, con proyecto de ley, para restringir el acceso de menores de edad, asumilaciones y grabaciones de edad, impresos, y audiovisuales, y servicios de internet con contenido para grupos en el Estado de Tabasco, en través de vigor, al día siguiente, de desinsecación y del decreto oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones, igual, como mejor se hacía, que se opongan a los servicios en la presente ley. Artículo tercero. Quedará a cargo del ciudadano gobernador del Estado, y que las autoridades de carmencias a la presencia del decreto que resulten necesarias. Artículo cuarto. Se instruye a la oficina mayor, realizar su cargo de proyectivos para los políticos cumplimientos. Atentamente, su cargo de proyectivos sobre la elección, diputado, poder serán en la obra, o en la obra de la presión parlamentaria del Partido de Tabasco. Es cual, los diputados y clientes.